Vean, amores, yo les subo videos, o sea, en un día de, cuando hago videos, en un día lo divido por ahí en dos o tres para no cansarlas, porque a veces, o sea, porque como hago varias cosas en el día, entonces en cada, o sea, no puedo ponerle en un video todo lo que hice, o sea, de lo que se trata, entonces me gusta poner varios, entonces ya mirarán a ver cuál de los dos o tres videos les gusta más, por eso, porque si no se alarga mucho, la subida a YouTube es bastante demorada, mejor dicho, vea, se demora esta vida y la otra, entonces mientras más corticos son, son más, suben más rápido, y también por eso muchachos, para que ustedes, para hacer como más, explicarles más a detalle de qué se trató el día, por eso, mis amores, oyeron, ustedes me han preguntado, ¿qué más me han preguntado?, me han vuelto a preguntar de la dirección para enviarme cosas, carticas o regalitos, no sé. si quieren, me hablan por Instagram, o en cada canal, en la descripción del canal, ahí está, donde me pueden hacer envíos, oyeron, mi nombre es Marjorie Serrano, Marjorie, si de pronto ya necesitan el número de teléfono, ya ahí sí me hablan por Instagram, por allá ya les doy el número de teléfono, pero la dirección está en los dos canales, ahí la encuentran, oyeron, nombre, a nombre de Marjorie Serrano, y bueno, ¿qué más les digo yo?, pues ahí está, antes de que, es que de pronto, me gusta como aclararle esto, sino que a veces no alcanza el tiempo, ustedes saben, yo hablo hasta por los codos, pero yo hablo mucho y no hablo nada, parezco a Cantiblas, digo mucho y no digo nada, muchachas, muchachas, yo voy y vuelvo, yo voy y vuelvo, vea, mil disculpas, si yo a veces, si a veces me piden la dirección, o me piden los datos para usted mandarme en detallitos, y yo como que desconfío un poquito, no es con mala intención, sino que, no es que yo sea salamera, o que yo sea grosera, sino que me da, pues siempre algo de desconfianza, ustedes saben, o sea, nosotros en Colombia, nosotros siempre estamos como prevenidos, y más pues en este círculo, aunque yo me estoy moviendo ahora, entonces, es mejor tener como un poquito de prudencia, entonces, si yo a ustedes les pregunto, les digo, deme su Instagram, o deme su Facebook para yo verla, por favor, no lo tomen a mal, porque, no sé, siempre me da como cosita, a uno nunca sabe, un tipo por ahí bien jodido, esta semana un tipo en Instagram, que hace como que como ocho días, no sé, hace mucho, el tipejo este, necesitaba o no sé que le estaba picando, el caso es que me, me, me comparto, me puso, como que me saludó, no recuerdo bien, y me puso una foto, yo me las cabileo, ustedes saben, no sé, ya después volvió y me puso otra foto, y, o sea, como que mantiene pendiente, estoy online, o qué, el caso es que yo me las cabileo, y ya sé que le voy a responder, y tiene, y vi la foto cuando, claro, estaba ahí mancado el mal, entonces, le puse yo, ay, mi hijo, eso tan chiquito, y torcido, le puse yo, ah, no, mano, y le puse una carita riendo, me dije, yo no, estaba muy chiquito, y torcido, peor, y me puse rey, inmediatamente el tipo leyó el mensaje, estaba en la pendiente, entonces, no sé, o sea, uno tiene que ser como, como desconfiado, mis amores, no lo tomen a mal, o sea, yo las quiero mucho, pero ustedes mismas ven que hay a veces gente que llega aquí, bastante grosera, bastante se pasan, entonces, entonces, entiéndame, es mejor tomar como, como ciertas precauciones, muchachas, pero bueno, hay mujeres bastante pasadas, bastante groseras, que día una me dijo que lo que me iba a mandar era un bozal, ¿sí bien?, entonces, o sea, cuando yo digo, de acerca, hablo acerca de esto, es porque ya, o sea, si me piden dirección, obviamente, pues yo les digo, o sea, no es que yo me lo estoy inventando, me han pedido la dirección, me han pedido daticos para regalarme en cosas, muchachas, entonces, me puso eso, entonces, ahí se puede ver, muchachas, que hay gente bastante dura de corazón, por no decir otra cosa, en fin, entonces, entiéndanme eso, muchachas, no sé, me dijeron que, que me las ingeniara para crear un, ¿cómo se llama eso?, un sitio especial, para que me hagan los envíos, en fin, no sé, muchachas, por ahora, sigo así, por ahora sigo así, dando esa dirección, hasta cuando, no sé, más adelante, muchachos, mira uno a ver cómo se las arreglan, ese es el punto, muchachas, que me entiendan, por favor, porque hay gente bastante pasada, hay muchos ángeles, yo sí, yo tengo muchos ángeles que me protegen, muchos ángeles que están ahí pendientes y con esas buenas vibras, pero no falta logro, no falta, muchachas, no falta, entonces, me refiero a ese tipo de gente, de lo contrario, ve, por lo otro, muchachas, muchísimas gracias a la gente que ha estado ahí, hay gente que ha querido y no ha podido, cuando no resulta una cosa, resulta, o sea, hay inconvenientes, no importa, muchachas, a mí no me importa que ustedes me manden nada, no me importa si me mandan cartas, regalos, nada, con que ustedes estén ahí, acompañándome, diciéndome cuando sea hola, ay, yo soy feliz, muy saludito para amor, amor, angita, angivega, mis angitas, ustedes son mis angitas, a coromoto, muchachas, yo todas las tengo ahí, sino que es que yo, será, no sé, por el problema de tiroides, será por tan, no ocupada, siempre se me, se me va mucho la paloma, pero yo ahí las tengo en la mira, muchachas, y me voy, muchachas, yo me despido más que novio feo, me dijeron que si podía reemplazar este sumac, sumaque, por paprika, no, no, porque esto es, esto es saladito, muchachas, ve, agrio, entonces no, no serviría, yo digo que pues, yo creo que esto sí lo venden, nuestros países son muy ricos en todo, muchachas, donde vendan especias, donde, en los supermercados grandes, sumac o sumaque, sobaco no, sobaco no, sobaco no, yo creo que ese sí lo venden en cualquier parte, muchachos, es un polvito ahí, es muy rico, yo creo que es más que todo como por decorar, porque es de ese colorcito rojito, de resto, muchachos, yo digo que eso, uno se las ingenia con limón o con lo que sea, a pesar de que aquí no hay tanta variedad en comida, se las ingenien, muchachos, se las ingenien, yo no había, por ejemplo, yo nunca había visto ese limón, como granulado, no sé, el caso es que sustituya el limón, ¿dónde está? ¿dónde está para mostrarle? vendría siendo como, vean, esto se da cuenta la piedra lumbre, muchachos, puede que ustedes lo hayan visto, pero yo no, muchachos, yo, yo muchas cosas, yo tengo la mano limpia porque estaba haciendo el desayuno, miren, muchachos, vean, esto se haga de cuenta, pero ¿dónde van a ver? miren, hagan de cuenta lo que llamamos nosotros en Colombia la piedra lumbre, y esto sustituye el limón divinamente, esto lo utilizan también para quitarle el, el óxido, ay, ¿cómo se llama eso? el cloro que se le pega a las, a las ollas, lo utilizan también para eso, mejor dicho, tiene muchos usos, es económico, y, en fin, bastante, con unas dos pepitas, por eso, usted tiene, es bastante, concentrado el sabor, muchos dirán, esta no conoce nada, muchachos, de verdad que yo no conozco nada, pero bueno, yo ahí les voy compartiendo, yo ahí les voy compartiendo lo que yo no conozco, lo que sí, aquí las especias, muchachos, les fascina, todas las hierbas, muchachos, lo que nosotros llamamos en Colombia rastrojo, para ellos, todos alimentos, muchachos, todos se lo comen, uno va a los restaurantes, y lo que le sirven a usted es una, un plato de meras hojas, ya es que parecen, ustedes me dirán cómo llama, lo que, lo que nosotros llamamos en Colombia culantrón, la hoja similar, que, es un poquito picantico, eso es lo que a uno le sirven, yo, cuando yo, la primera vez que fui a un restaurante, que me sirvieron eso, yo, miran a mí lo que me están dando, es que rastrojo, y tan caro, y para traerme el rastrojo, y así, y le traen a uno esas hojas así, y unas rodajitas de limón, para que exprima, y, le traen a uno perejil, mejor dicho, hierbas, hierbas verdes, ahí, talala, hierbas, talala, eso, le sirven a uno aquí en los restaurantes, muchachos, para que ustedes cuando lleguen por acá, no se van a asombrar, las ensaladas, a veces son muy básicas, a veces ustedes, la ensalada acá en los restaurantes es, cebolla, tomate, y pepino, y ya, despachado, esa es la ensalada, si muy bien le van, le echan, perejil, si muy bien le van, pero ahí está despachado, y es bastante costosito, para mí, pues, que se quito como tacaño, que día, compramos un poquito así, un platadito chiquito, de ensalada, y cebolla, tomate, y pepino, y siete liras, entonces, me parece bastante costoso, porque es que, no, no es como uno, que eso le pica, que la batavia, que le pica, que el cilantro, que un aguacate, no, si hay lugares, donde hacen ensalada, pero, lo normal, es que lo despachen a usted, acá con una ensalada, así, bastante sencilla, y bueno, yo les hablo, yo les cuento muchachos, espero yo no los aburra, mis amores, no es mi intención, yo quiero compartirles, lo que he visto acá, me gusta, y que, y ya, el ají, ah mira, aquí también venden ají, de este ají, el que nosotros sí consumimos, en nuestros países, sí, es bien bueno, es, es lo mismo, lo mismo, que más venden aquí, como curinos, muchachos, es que, de todo, hola muchachita, usted cuando apareció acá, mi princesa, como se pone, cuando la piropeo, que, ay mi princesa, que está dando pasos, está caminando ya, es cuando le da la gana, también, eso camina, muchachos, y eso, da un paso, y aplaude, que le hagamos fiestas, otro paso, otro paso, y aplaude, cierto, vamos, en lo que puse a los muchachos, mire, tía, mire, estoy estrenando, esto fue lo que le mandaron, mire, mire tía, mire madrina, mire, me preguntaron, que si era la familia, la persona que le mandó, los regalos al niño, no, no es familia de sangre, de familia de sangre, pero, no sé, ahí estamos creando un lazo bastante bonito, Dios le manda a uno como esas, esas personas tan especiales a la vida, y no sé, no sé, es una persona muy especial, no puedo decir quién es, porque pues ella me dijo, no, revelé mi nombre, yo seré una nene, está bien, pero es una gran persona, es una gran, una gran mujer, no por, bueno, también porque se acordó de mis hijos, o sea, quien hace una cosa de esas, pero tiene un corazón muy grande, he compartido con ella poco, pero, ya más o menos, sé, qué mujer es, y, los valores que tiene, mejor dicho, un abrazo grandote, para usted también, mamacita, yo sé que también me está viendo, y aquí está el vestido de Luciana, miren, esas pompas, miren, 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 miren esas pompas, aquí está, le dejé el bodicito por debajo, por el, por el clima de hoy, y así no, y le dio hipo, ves que, que está haciendo frío, y desde que está haciendo frío, ellos les da hipo, y bueno, pues muchachos, ahí le cuento, ella no, de sangre no es familia, ella, ella es una, una de las tantas madrinas, de que tienen los niños, ¿cierto? ¿cierto? Mis niños tienen madrinas, tías, abuelas, ¿cierto? Marlenita, tienen, Mircho tiene varias novias, no, muchachos, aquí no se ha resultado familia, pero familia, me dicen, ay, usted se parece a un rey, sí, mira que tengo rasgos a un rey, benditas, muchachos, ay, yo tengo que contarles esta historia, hombre, sino que es que yo hablo hasta por los homos, muchachos, es que, no se cansen, no se cansen de mí, por favor, vean, cuando, cuando apenas me estaban conociendo, mucha gente, no todos, pero, aterrados, por los rasgos míos, tan, similares a la familia de Emre, muchachos, Emre, tiene una arena nariz, también, la hermana de él, también, las facciones, yo me parezco mucho a la hermana de él, a la mamá de él, una vez, yo sin querer, o sea, yo no sabía, estaba recién llegada acá, y, 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 estaba aquí una de las hermanas de él, y me dijeron que me pusiera un velo, y yo me lo puse, y los dos eran así, aterrados, 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 y me decían, hágase cuenta mi mamá, hágase cuenta mi mamá, hágase cuenta mi mamá, me decían ellos dos, y yo, vea pues, y mucha gente nos ha hecho esos comentarios, que nos parecemos, no sé, no sé, será la vida, será, no sé, no sé, no sé por qué, no sé por qué, sí, 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 y sí muchachos, bueno, yo me voy a desayunar, ustedes me quitan, ustedes me entretienen mucho muchachos, yo no sé yo cómo voy a hacer con ustedes, voy a ir a pegarles al desayuno muchachos, porque nosotros nos vamos a ir derechito, a, a votar, entonces, para luego ya estar aquí, tranquilos, ¿cierto? Diga más tarde nos vemos muchachos, más tarde, más tarde, más tarde, Luciana está mirando de la comida, la cuestión es de hambre, ¿cierto Luciana? Tengo mucha hambre muchachos, tengo mucha hambre y mamá, y echan dolor a con ustedes, no, 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 eso no se puede, eso no se puede, ay no, ya se me vino a la cabeza a contarle otra cosa, pero no después, después que la cuestión es de hambre muchachos, y y ¡Gracias!